Tiempo de moda en Simplemente Corrientes. Con una excelente variedad de prendas de abrigo ideales para los fríos que se instalaron en Corrientes, Rafinat ofrece en exclusiva para la teleaudiencia del programa las mejores tendencias de su colección de temporada. En imágenes, Luna Bernardes, luciendo un tapado corto entallado de paño velour en tonalidad camel, que siempre es un clásico. Lleva debajo un conjunto de polera de hilo con spandex y calza combinada de punto con estampados animal. Como accesorios de moda se hacen imprescindibles los aros de cruz. Vemos ahora una campera corta de eco cuero negro con detalles de recortes y cierres. El conjunto se armó con el suéter de lana con estampa de tigre y el pantalón de cordero y con spandex de corte chupín. En esta nueva pasada la propuesta incluye un espléndido tapado de paño en color gris. Es de doble abotonadura e importante solapa. Lleva debajo un trío de suéter calado y remera básica al tono y calza animal print de la anilla en diversos matices de grises. En la pasada final, nuestra modelo desfila un Spencer clásico de paño velour negro de doble abotonadura. El conjunto se armó con un pantalón de jean de diseño batik en la gama del gris y el suéter con estampa de tigre recamada en lentejuelas. La temporada de liquidación está próxima a iniciarse en rafinata y los descuentos llegarán al 30 y 40% de bonificación. Será, como siempre, imperdible.